no dejes para mañana lo que es importante hacer hoy entonces, ¿qué es el temor? y yo acá traje una definición, a ver, el temor es la reacción del ánimo frente a algo perjudicial o negativo, no saquen la placa porque hay mucha gente tomando nota el temor, leemos todos juntos, el temor, es decir conmigo, es una reacción del ánimo frente a algo perjudicial o negativo cuando vos estás, algo que va a venir, que viene en contra tuyo, algo sobre tu vida o sobre tus hijos entonces cuando vos te sentís en peligro, entras en temor, pero la Biblia dice que nosotros no tenemos que vivir en temor aunque vamos a vivir en temor y ya te voy a explicar por qué voy a llevar la prédica a un lugar que me ha bendecido mucho el temor se desata cuando tenemos sospecha o cuando algo que pasó en casa nos empieza a generar incomodidad interna y por adentro estamos como una catarata que va a saltar y no podemos manejarlo ¿a cuánto nos pasó? el temor es una pasión del ánimo, es decir conmigo pasión del ánimo viste que cuando vos tenés pasión por algo que es como, vos no podés frenar, eso que te moviliza pero el temor también es una pasión, es una pasión negativa porque cuando se desata en tu vida no hay manera de frenarlo es como el aparecido al enojo pero es en un grado mayor, pero por algo diferente entonces el temor del que te voy a hablar al principio no viene de Dios porque hay dos tipos de temor, entonces la Biblia también nos habla del temor nos habla del temor que viene del mismo infierno, la Biblia lo llama el temor impío que está gobernado por el enemigo, que el enemigo te pone una traba, te pone un pensamiento te pone una enfermedad, te pone un caos, te provoca cosas en la vida que hacen que vos entres en temor y cuando entramos en temor entramos en un desenfreno ¿por qué? porque cuando estamos en temor no podemos manejarnos para eso Dios nos enseña en la Biblia que hay un dominio propio pero a veces el dominio propio cuando tenemos temor no nos alcanza entonces sí conmigo dos tipos de temor el temor que es el miedo que maneja el infierno ¿amén? decí conmigo, el temor es una trampa del infierno ¿se acuerdan que la semana pasada hablamos de las trampas? ahí hablamos que la tentación era una trampa el temor también es una trampa porque el enemigo te va acercando a tu alrededor te va cortando los caminos ¿cuántas saben de eso? cuando vos entrás en una relación enfermiza cuando la persona con quien estás es violenta lo primero que haces dice esa es tu amiga, es una loca ¿por qué no la dejas de ver? ¿listo? eliminada del whatsapp ah, pero tu vieja cada vez está más loca vos no te das cuenta tu vieja te llena la cabeza ¿y qué vos haces? dejas de visitar a tu mamá entonces el temor es una trampa el enemigo no te va hay muchas veces que somos violentadas en el temor pero muchas veces el temor viene como una cosa que no parece nada como esa ranita que es si vos a una rana si a vos te asustan de golpe vos te vas a dar cuenta si vos la primera vez que salís con una persona a tomar un café o a una cita te violenta vos directamente no lo ves más pero si esa persona te endulza los oídos te hace creer que es la gran persona de tu vida y vos que te creíste el verso pero de acá a la china es como a esa ranita que en vez de ponerla en una cacerola de agua caliente ¿qué hicieron? la pusieron en una cacerola fría pero encendieron una hornalla en mínimo y la ranita agua fresquita empieza a nadar decirle a la de al lado te veo como una ranita cuidado que el agua se va a calentar y cuando la ranita se quiere dar cuenta que el agua está caliente ya sus músculos no tienen fuerza para activar y saltar porque la rana es enérgica y muchas veces somos nosotras enredadas o recortadas en una relación y quedamos aisladas y ahí comienza un temor que es muy difícil de erradicar porque después es difícil en la persona hacerle volver a creer en la gente hacerle volver a creer que hay gente buena hacerle volver a restaurar esa relación de amistad con aquella amiga con la familia es muy difícil levantar esos vínculos ¿por qué? porque el temor ya estableció un límite y es difícil salir de ahí pero en esta tarde decí conmigo en esta tarde Dios me va a ministrar y voy a ser libre por completo de todos mis temores decí conmigo el temor quita mi capacidad de decisión porque tenemos que conocer qué nos pasa frente a eso que parece que hoy lo manejamos bueno voy a hacer terapia porque tengo ataque de pánico no trabajemos nosotros solos en lo que nos pasa con la ayuda del Espíritu Santo y vas a ver cuánto más efectiva es esa terapia con Dios que aquella que encima todavía tenés que pagar y en esta tarde yo profetizo sobre tu vida que si tu espíritu se abre el Señor vendrá va a irrumpir en tu historia y te va a librar de todos tus temores pero te va a poner bajo el único temor del cual tenés que caminar que es el temor de Dios dale un aplauso al Señor amén hay un temor que la Biblia menciona de una manera muy extraordinaria y vamos a leer el Salmo 56 por favor hay video si tenemos el Salmo 56 11 dice confío en Dios y no siento miedo que puede hacerme un simple mortal otra versión dice dice así en Dios he confiado que me podrá hacer el hombre y uno de los temores más grandes en las mujeres son los hombres ¿por qué? porque nuestra relación enfermiza es con el hombre ya sea con una pareja que hace 25 años no está todavía seguimos mencionándolo ya sea con ese que falleció hace muchos años todavía seguimos lamentando aquellos años y no podemos levantarnos de nuevo ya sea con esos esos hijos que no logramos acercarlos cada vez que cercan los acercamos cometemos otro error y otra vez los alejamos o los tenemos pegoteados que no los queremos soltar con sus 38 45 años el pobre bebote sigue en la casa también eso es confiar en el hombre ay pastora es que es mi único hijo varón y yo no quiero que se vaya de mi techo porque es mi sustento dice la biblia que si volvemos el foco a dios porque cuando nosotros sacamos el foco de dios todas las cosas nos provocan a temor ahora cuando nosotros hacemos crecer a dios en nuestras vidas entonces dios hace que el temor comience a ser bien chiquitito en nuestras vidas porque dios comienza a ser grande cuantos me entienden entonces nosotros por ejemplo el temor al hombre nos provoca la muerte fracaso violencia el vacío la oscuridad el desamparo el hambre porque muchas veces esperando que alguien me supla yo misma no puedo accionar en un trabajo y estoy esperando que alguien me traiga algunos pesitos y eso se provoca nuestra maldición y vivimos atemorizadas porque creemos que no podemos con nuestras fuerzas entonces estamos esperando la migaja de alguien del ex que ya se casó tres veces más y yo sigo esperando que él me mantenga y estamos en temor porque estamos contando las moneditas que no nos van a alcanzar porque estamos atadas a un hombre decir conmigo eso es temor al hombre ¿sabes qué? ¿cuál es ese temor? acortar esa relación definitivamente y decirle no te necesito más pensá en alguien que hoy tengas que sacarlo para siempre de tu vida ¿tenés? ¿lo tenés ahí? hace conmigo esto no te necesito más no, no, no vos no lo estás haciendo en serio decí conmigo no te necesito más ¿sabes por qué? porque en el día que vos naciste por el canal de parto esa persona no estaba y a veces vivimos con la persona que tenemos al lado como si fuéramos siameses y Dios quiere que seas independiente y que decidas sola y que puedas trabajar y tener tu sustento y que puedas tener poder de decisión y que seas libre y que seas libre aunque la persona viva al lado tuyo vos puedas sentir que esa persona no te asfixia porque si vive al lado tuyo bajo tu mismo techo pero vos tenés miedo cuando él entra se te eriza la piel uy llegó el viejo decí conmigo el temor en Dios el temor a Dios se convierte en una herramienta de autoridad en mi vida si yo cambio los patrones decí conmigo cambiar los patrones cuando yo tengo miedo al hombre significa que yo me dejo gobernar por el hombre ya sea hombre ya sea mujer ya sea un jefe sea una autoridad espiritual sea no sé pero a vos te provoca miedo esa persona vos te pusiste bajo el absoluto gobierno y la palabra de esa persona sea buena o sea mala vos la obedeces porque hay temor en tu vida y vos no tenés capacidad de reacción como la rana porque la vez que quisiste saltar te calentaron más el agua entonces ya no tenés ya reaccionaste reaccionaste y siempre te hicieron callar que ya no reaccionas más entonces ya vos te sometiste al temor al hombre por eso nuestra boca se cierra por eso nuestras manos se aquietan dejamos de hacer dejamos de adorar dejamos de hablar lo que queremos lograr dejamos de trabajar por lo que soñamos ¿por qué? porque alguien nos dijo nos servís no es el tiempo mirá si vas a usar la plata para eso eso es malgastar nos vamos a hundir si haces eso ¿cuántas de las que estamos acá escuchamos estas frases? y muchas más que a lo mejor yo no alcanzo a reproducirlas de acá pero que resuenan en tu cabeza de esas cosas esos temores se van a ir con algo más grande decir conmigo mi temor se va a ir con algo más grande primera de Juan 4.18 a ver lo vamos a leer dice en el amor ¿y en el amor de quién? ¿sabes por qué este texto refiere a Dios? porque todos los amores que hayas vivido te causaron temor hubo amenaza hubo mentira hubo gente que te hizo silenciar ¿dónde está la persona que dijo ahí al silencio? nosotros entendemos esto porque salimos de ahí ¿cuántas le damos gloria a Dios porque salimos de ese silencio? entonces dice está hablando de Dios dice el amor en el amor no hay temor sino que el perfecto amor el único que tiene perfecto amor es Dios entonces en el perfecto porque el perfecto amor echa fuera el temor porque el temor lleva en sí ¿qué? vos cuando vivís en temor vivís castigada porque no podés dar un paso en libertad y eso es castigo eso es prisión de donde el que teme ha sido perfeccionado en el amor entonces cuando Dios viene a nuestras vidas ¿cuántos tenemos a Dios en nuestras vidas? en esta tarde vamos a cambiar el gobierno hasta ahora te gobernó el temor al hombre por eso vivías en temor por eso te salían más las cosas por eso cuando quería decir algo entrabas en una tartamudez y terminaba diciendo tenés razón vos vamos a hacer el otro ¿a cuántas? a ver no importa yo sé que esta parte es muy bien fuerte pero decir conmigo el amor de Dios echa fuera el temor ¿cuál temor echa fuera? el temor que te provoca el hombre si vos vivís dentro del amor de Dios el amor de Dios te va a hacer más fuerte que el temor del hombre amén mira mira este pasaje por la fe no es cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían con temor preparó el arca en su casa para que su casa se salvase y por esa fe o sea que ese temor está envuelto en fe mientras él preparaba el arca frente a la burla de los demás que tal vez tenía miedo de las amenazas había una palabra más grande que la palabra de los hombres que le había mandado a hacer un arca para salvación y Noé dijo si yo escucho la burla y las amenazas de los hombres no voy a poder terminar con el plan de Dios entonces mejor voy a escuchar a Dios porque dentro de su amor si escucho su voz todo temor de los hombres va a caer solo porque es mejor obedecer a Dios que a los hombres y así Noé construyó un arca que salvó a toda su familia quiero decirte que cuando vos te plantas en fe y defendés por temor a Dios no miedo temor que es un temor reverente vos defendés lo que Dios te dio tu casa estará a salvo wow el temor a Dios es un temor reverente no es un temor de miedo levanta tu mano al cielo así conmigo en esta tarde yo decido vivir bajo el temor de mi Dios ¿sabes por qué? porque vivir bajo el temor de Dios desata bendiciones y si vos querés vivir en bendición nunca te corras del temor de Dios que es obedecerle a Él es caminar bajo los preceptos de Él es caminar bajo su palabra es caminar con un corazón limpio es caminar con una boca consagrada Dios es caminar con un pensamiento direccionados en Dios ah yo te diría en esta tarde que si Dios te ve una mujer que dice yo y mi casa serviremos al Señor esa casa deja de estar bajo gobierno de hombre porque pasa estar bajo gobierno y temor de Dios y los ojos de Dios están sobre tu casa cuando alguien decide estar bajo el temor de Dios los ojos de Dios nunca se van a apartar de tu vida y vas a ser respaldada por Dios siete bendiciones que desata vivir en temor de Dios vos tenés que aprender que vivir en el temor a Dios vale la pena hoy en día lo tomamos tan livianamente el pecado del que quieras mencionarme le hemos perdido al le hemos perdido el cuidado a la misma presencia de Dios le hemos faltado el respeto a Dios le hemos faltado el respeto cuando hicieron el tabernáculo y los hijos de Aarón estaban encargados de prender las antorchas de prender el candelabro de hacer que el fuego adentro del tabernáculo arda día y noche fueron escogidos una familia escogida decía conmigo familia escogida y ellos tomaron en poco no tuvieron temor a Dios ni temor de Dios y ellos dijeron ah pero si ya hoy todas las mañanas ir ahí adentro y adentro prender el fuego hoy es como cuando nosotros decimos caminar bajo los principios de Dios ay pastora otra vez que me cuesta tanto si vos te consagrás a Dios haces un acto profético donde quieras acá en el altar ahí donde estás sentada en tu casa en el colectivo decís Señor yo entiendo que me voy a consagrar a vos en ese momento cuando vos entregas tu mente tu cuerpo tus manos todo tu ser dice la Biblia espíritu alma y cuerpo para que Cristo te gobierne no vas a pelear con ningún pecado porque va a ser Cristo más grande en vos que todo lo que tu corazón desee porque los deseos de tu corazón serán deseos del cielo y no serán deseos desordenados y Dios va a respaldar todas tus decisiones pero dice que los hijos de Aarón se cansaron y un día estaban afuera del tabernáculo y le tocaba otra vez y sabés lo que hicieron ahí estaban justo cerca de un fogón y se miraron ante los dos y si llevamos esto dice que agarraron ese fuego y entraron con fuego con fuego de afuera para el fuego de adentro decir como ningún fuego externo puede encender el fuego interno y ellos trajeron y no alcanzaron a llegar ahí donde estaba la presencia de Dios cuando cayeron muertos tuvo que pasar eso en el pueblo de Israel para que la gente se despierte y se dé cuenta que pecar tiene consecuencias y nosotros hoy salimos de acá y hacemos cualquiera y tenemos que empezar a vivir en santidad y una de las maneras de vivir en santidad es ponernos bajo el temor de Dios levanta tu mano y si conmigo en esta tarde yo decido ponerme bajo el temor de Dios amén le querés dar un aplauso a Dios gracias Señor que linda es tu presencia gracias Señor bien vamos a leer algunas cosas que nos van a bendecir mucho la primera bendición hay bendiciones escondidas en el temor de Dios decirle a la de al lado despertala así con un codazo fuerte hay bendiciones escondidas en el temor a Dios la primera bendición mira lo que hay provisión decir conmigo provisión levanta tu mano decir conmigo provisión cuando vos caminas como Dios quiere hay provisión para tu vida vamos a leer este salmo 34 9 dice teman al Señor ustedes sus santos pues que gritame fuerte nada nada te va a faltar que dice a quienes a los que le temen aquellos que caminamos obedeciendo a Dios eso es temor a Dios a los que caminamos diciendo Señor lo que estoy haciendo está bien a esas personas no les va a faltar nada que te falta oí un techo decirle Señor estoy caminando como me estás mandando Señor que me falta salud pero yo estoy caminando como vos me pedís que camines Señor Señor acordate que se tiene que enderezar mi columna Señor acordate que tiene que crecer ese centímetro que me falta para caminar bien todo eso tenés autoridad de reclamar cuando cuando vos temés a Jehová amén levanta la mano y decí conmigo segunda bendición protección gritame tres veces fuerte protección vamos ¿te hace falta protección hoy? ¿por qué te hace falta protección? porque hay temor del hombre persiguiéndote entonces te tenés que esconder bajo el temor de Dios protección vamos a leer proverbios 19-23 dice el temor del Señor conduce a la vida da un sueño tranquilo ¡ah! que lindo ¿qué haces vos cada vez que viene un problema Señor? la verdad que esto no me lo esperaba Señor necesito un tiempo con vos decime para dónde salgo Señor direccioname en esto si nosotros en cada problema nos metemos bajo el temor de Dios bajo la dirección de Dios vamos a salir más rápido de los problemas de lo que pensamos decí conmigo el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende ese es el otro texto la otra versión entonces cuando vas a salir de acá salí con este texto en tu boca Señor yo estoy caminando bajo tu temor entonces ¿quién camina al lado mío? los ángeles ¿cuántos hemos sentido que nos persiguen cosas? a ver uff a ver de vuelta ¿cuántos hemos sentido que nos persiguen? vos te das vuelta y no hay nadie este texto es para vos el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen ¿y qué? y los defienden el ángel que acampa alrededor de tu vida se agarra cada pelea que vos ni te enterás con el infierno y con mucha gente que viene a lastimarte te sale sale al encuentro o sea sale al encuentro del problema ¿sabes cuándo? cuando caminamos bajo el temor porque muchas veces somos rápidos para gritarle a Dios no me guardaste ¿y dónde? ¿bajo qué temor estabas caminando? porque para que Dios nos guarde tenemos que caminar bajo el temor de Jehová no bajo el temor de los hombres amén está bueno esto ¿no? decí conmigo tercer bendición decí conmigo el temor a Dios trae libertad leamos juntos Proverbios 16 con amor y verdad se perdona el pecado y con temor del Señor ¿qué? se evita el mal ¿sabes que cuando vos caminas con Dios caminas con la frente alta y cuando alguien te quiera venir a hacer problema vos estás libre decíle a la de al lado yo estoy libre ¿cuántas veces te acusaron de algo y vos te mirabas para adentro y decías esa no soy yo eso no es verdad y vos empezás a defender tu verdad levanta tu mano y decí conmigo la verdad se sostiene sola hay veces que no vas a tener ni siquiera que reaccionar porque todo lo que levanten en tu contra si están hablando mentira es calumnia por tanto Dios no está en eso y si vos estás bajo la cobertura de Dios bajo el temor de Dios Dios va a respaldar tu vida que aunque no puedas levantar una palabra en defensa el que te defiende es Jehová así que camina en libertad y dale gloria a Dios en cada paso que vivas en cada paso que des porque Dios trae libertad de tus enemigos gracias Señor ¿cuántos estamos siendo bendecidos? la cuarta bendición levanta tus manos y conmigo la cuarta bendición vivir en temor provoca de Dios misericordia a mi vida misericordia es que alguien te alcance algo cuando te ve en necesidad que alguien te ayude cuando vos no podés salir del problema que alguien te ayude sin tener la responsabilidad de hacerlo levanta tu mano que esto me gusta mucho el temor de Dios trae respuesta a mi vida entonces estamos desesperados por respuestas de Dios y Dios necesita que nosotros confiemos más en Él en vez de desesperarnos no siempre Dios te va a decir sí sí te doy sí sí hemos escuchado miles de predicas que cuando viene un no de Dios a veces el no nos bendice más que si hubiéramos recibido un sí ¿sabes por qué muchas veces vienen los no? porque Dios nos quiere hacer concientizar de las respuestas del valor de la respuesta de Dios porque nosotros tomamos muy ligero muy ligero los sí de Dios muy ligero los no tomamos muy rápido todo y Dios dice quiero que disfrutes el sí y quiero que te dejes procesar en el no porque tanto el sí como el no vienen de mi mamá levanta tu mano así conmigo el temor a Dios desata abundancia sobre mi vida el temor de Dios desata abundancia sobre mi vida mirá lo que dice Proverbios 22 4 recompensa de la humildad y del temor del Señor que son las riquezas la honra y la vida la vida además de ser un regalo de Dios de haber nacido dice la Biblia que si nosotros honramos a nuestros padres tenemos una promesa de que vamos a vivir una vida buena y larga eso es honra cuando vos honras a alguien Dios te honra a vos y eso hace que tu vida tenga un calibre diferente y que vos camines sin perseguirte ¿cuántas caminamos persiguiéndonos? lo habré hecho bien lo hice bien será que me salió bien uy mira me equivoqué uy mira lo que dije mira que tontera que hice mira eso ay mi jefe me va a retar ay mi marido cuando venga y vos bajo un temor porque todo lo que hemos sometido al temor del hombre provoca inseguridad en nuestras vidas pero cuando vos cambias el gobierno de tu cabeza así que ahora pone tu mano sobre tu cabeza acá y vas a hacer una declaración muy corta conmigo y vas a decir en el nombre de Jesús en esta tarde yo cancelo corto y saco de mi vida toda autoridad de hombre cancelo el temor que viví con todas las personas que conocí el temor a papá el temor a mamá el temor a las maestras el temor a un jefe el temor a mi ex el temor a enfrentar un trabajo el temor a estudiar en el nombre de Jesús yo cambio esa autoridad por el gobierno de Cristo y declaro en esta tarde que el temor a Jehová me hace libre de toda persecución del pasado el temor a Jehová limpia mi camino el temor a Jehová me da autoridad para caminar te invitamos a nuestras reuniones y actividades Conexión Mujer te espera junto con la pastora Mirta Chiniek todos los miércoles a las 16.30 horas y no te pierdas mensajes de conexión jueves 20 horas sábados 16 y 19.30 horas y domingos 11 y 18 horas Champions Club Argentina sala sensorial gratuita para niños con autismo TGD y síndrome de Asperger los esperamos un día a la vez un lugar de transformación para personas con adicciones lunes, miércoles y viernes a las 19 horas y para mujeres un día a la vez mujer miércoles y viernes a las 19 horas seguinos en nuestras redes sociales como arroba conexión CD somos personas que amamos a Dios creemos en Jesús y servimos a la comunidad muchas gracias muchas gracias